Lo más rápido posible y con calma, porque la verdad es que es una zona en la cual sí me resuelto mucho y la verdad es que se tiene que recuperar una novia y no, para estar al 100%, porque la verdad es que por mí me estaría, pero la verdad es que vamos a llevarlo con calma para recuperarnos bien. Como lo dices, bueno, para la aparatosa que se ve la acción, 10 días es poco. Sí, claro, para el golpe que se vio y lo que se estaba viendo, era para mucho más. O sea, tal vez era una fisura, una fractura. Gracias al señor que no sucedió así, fue nada más un golpe, lo cual estamos resentidos, nada más está que está un poco inflamada esa zona. Pero bueno, apunta a hielo y a medicamentos, vamos a ir desinflamando esa zona para ir preparándonos para estar lo más rápido posible en la tribuna de juego. Uno está caliente ahí, está en eliminatorias, está buscando el empate y de pronto no piensa eso, pero usted temía ya algo peor. Sí, porque la verdad es que en el momento de que recibo el golpe, pues honestamente me pasó por la cabeza salirme, no, o sea, quitarme los guantes y salirme. Pero bueno, gracias a los compañeros que estaban ahí alrededor de mío, en Tantumaña como todos los que estuvieron ahí, Salvatierra, Meneses, llegaron y me hablaron en ese momento de que había que echar para adelante, que faltaba muy poco, entonces bueno, ahí con la fuerza mental que uno tiene, y el máximo con los compañeros que estaban ahí, la verdad es que con lo que estábamos buscando, y la verdad es que con el empate que llevamos, pues era necesario de que me levantara y haciera las cosas bien, entonces bueno, después del partido sí, no pude más, pero bueno, gracias al señor que pude salir muy bien, librado y que no fuera una, que fuera algo más, entonces bueno, vamos a recuperarnos, vamos a descansar bien para así estar al 100% lo más rápido posible. Patrick, lógicamente las lesiones no se predicen ni mucho menos, pero llega el peor momento. Bueno, pues obviamente que uno no puede ver las cosas de una mala manera, uno siempre tiene que ver las cosas positivas, uno no tiene que renegarle a Dios ni decirle un por qué a mí, hay que sentarse y verlo y hay que decir para qué sirve esa lesión, o sea, tal vez es un descanso, tal vez algo más iba a sucederme, algo peor, entonces bueno, siento que lo tomo de la mejor manera, con positivismo, porque honestamente, por la carga de trabajo que he venido realizando, era tal vez algo peor, me iba a suceder, entonces siento que Dios mandó esta lesión para tal vez bajar un poco las cargas, para poder normalizar el cuerpo y así poder aguantar durante el traje de lo que viene, que es el resto del semestre.